El día de hoy les traigo una receta deliciosa, extra sabor, fácil de hacer, ya listo con un paquete de crema de cacahuate. Estas deliciosas galletas y traen chispas de chocolates ya incluidas, pero le vamos a poner ingredientes extras para darle un extra sabor y que queden más deliciosas todavía. La marca puede ser el gusto de cada quien, yo tengo esta, nada más que sea crema de cacahuate en galletas y listo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Verán que fácil y ricas son estas galletas. Igual si ustedes quieren hacerlas desde cero, yo tengo aquí mi video, se los voy a dejar al final para que ustedes hagan estas galletas de crema de cacahuate, pero desde cero. O sea, todo. Entonces, me abrí el paquete. Vamos a poner todo lo que contiene el paquete. ¿Se fijan? Está como con morusas. Vamos a que se integre todo, todo, todo y que se le quiten esas bolas que tiene ya el paquete en sí. Después de esto, el paquete nos está diciendo que le vamos a poner lo que son tres cucharadas soperas de agua y lo que son tres cucharadas de mantequilla derretida. Pues aquí tengo la mantequilla derretida, se la voy a poner toda. Igual tengo lo que son tres cucharadas más una hexa que yo le puse, esto porque le vamos a agregar más ingredientes. Y vamos a mezclar. Huele muy rico, de verdad, esto, ¿eh? Si quieren hacerlas desde cero, les voy a dejar al final de este video cómo las hagan. Es mi tutorial completito. Miren, ahí lo que vamos a hacer es agregar media taza de pasas. Tiene un sabor delicioso, pero este ya lo vamos a mezclar con la espátula. Así. También le vamos a agregar media taza de almendras. Estas son hojuelas. Igual, si ustedes quieren almendra, por ejemplo, en polvo, también lo pueden utilizar. Pero miren, así es como va quedando. Es fácil darle otro sabor a estas galletas. Bueno, después de esto, le voy a agregar también media taza de nuez. Y le voy a mezclar todo. Miren cómo va quedando la textura. Esto sí está para comérselo así de rico, miren, completamente. Ahí está. Lo mezclo muy bien todo. Y pues así es como debe de quedar la mezcla. Por eso le agregué una cucharada más de agua para que no queden secas. Y miren, huele tan delicioso. Pues ya en este punto vamos a calentar nuestro horno a 350 por lo menos 10 minutos. Y entonces vamos a ir poniendo en la charola nuestras galletas. Pues ahora sí, aquí tengo una charola. Esta charola no pega absolutamente nada. Si tú no tienes este tipo de charola, lo que tienes que hacer es ponerle una de papel encerado, una hoja. Aquí es tu charola. Y si no tienes papel encerado, ponerle spray de aceite vegetal. Así. Entonces vamos a poner una bolita y dejamos como unas dos pulgaditas separado. Y entonces ponemos la siguiente. Así. Y vamos a ir agarrando como si tienes una cucharada sopera o algo así como la nieve. Y quedan, mira, deliciosas. Así. Entonces voy a poner aquí. Así como cae. Y la siguiente. La voy a poner aquí. Voy a poner un poquito más. Y listo. Así hasta terminar todas mis galletas. Ahorita les voy a acomodar un poquito más. Y listo. Ahora sí. Van derechito al horno. Listo. Aquí tienen que estar entre 12 a 14 minutos en el horno. A 350. Y cuando estén un poquito doraditas, que se ve aquí, ya están completamente listas. Hay que sacarlas y dejarlas enfriar. Y regresamos. Y pues así es como han quedado. Mira nada más. Qué delicia de galletas. Súper grandes, gruesas y el color completamente doradito. Pues, entonces quiero mostrarles a ustedes una galleta para que vean qué deliciosa fue, qué quedó. Me salieron 2, 4, 6, 8, 10, 12 galletas de esta receta. Miren nada más. Qué bonita. Está súper suavecita. Quiero que la miren por la parte de atrás. Completamente horneada. Y así es como queda. Ahora les voy a mostrar. Vamos a partir una. Miren. Qué delicioso. Y la voy a probar. De verdad no tienen una idea ustedes qué delicioso está esto. Imagínenselo con un cafecito o un vasito de leche. Tiene completamente suavecita. Bueno, pues ahora sí me despido. Muchas gracias por estar en un video más conmigo. Dejame conmigo acá. Y nos vemos en la próxima. Así fue como quedaron estas deliciosas galletas. Súper suavecitas y llenas de sabor. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar en un video más conmigo. Espero que lo hagan de verdad. Son fácil, rápido de hacer. Y súper delicioso con todo lo que les pusimos. Extra. Cuídense. Adiós.